Oh, 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 oh breaks, pop, raja Oh, 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 oh Johannes with myguru Jason real verdadero Fум's parce Jh Y esa nena tiene un full combo Es original, dime dónde te lo pongo con RJ haciendo este zongo Y en la pista todo el mundo está loco Loco, poco a poco, no me equivoco Tírame el bip y que suene el bombo Lúcete, baby, que no soy morrongo Con ese meneo me lo deja redondo Ah, eh, y que suena el bombo Y, oh, uh, el bombo Ah, eh, y que suena el bombo Y, oh, uh, el bombo Hoy yo voy como es Hoy tú lo sabes hacer Hoy yo voy como es Hoy tú lo sabes hacer Lo sabes hacer de una manera caótica Ese sector de atención se pone exótica Que lo muevo y lo repito de una forma erótica Que suene el bombo, que la noche se pica Es épica La noche se pica Muy épica Ah, eh, y que suena el bombo Y, oh, uh, el bombo Ah, eh, y que suena el bombo Y, oh, uh, el bombo O, oh, oh, oh Todo el mundo en la pista bailando el pombo Zongo, zorongo, zongo, yo te lo pongo Luces de baby que no soy morrongo Con ese meneo me lo deja redondo A, E, I, O, U, el bombo A, E, I, que suena el bombo I, O, U, el bombo Hoy, hoy, yo, yo, tú, 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 lo sabes hacer Hoy, hoy, yo, tú, tú, lo sabes hacer Hoy, hoy, yo, tú, tú, lo sabes hacer Hoy, hoy, yo, yo, tú, tú, lo sabes hacer Lo sabes hacer Lo sabes hacer Lo sabes hacer Un ritmo que te cautiva, te motiva una diva Te pone agresiva, tú tienes la iniciativa Nimita en el party siendo la más exclusiva Llamativa y con Jay-Z se pone activa Todo el mundo en la pista bailando el bombo Zongo, zorongo, zongo, yo te lo pongo Luces de baby que no soy morrongo Con ese meneo me lo deja redondo A, E, I, que suena el bombo I, O, U, el bombo A, E, I, que suena el bombo I, O, U, el bombo Leicin, el verdadero Oye, parceros Desde Cali pa'l mundo entero Black, Jimmy, Borges RJ La combinación que explota Tú sabes ¿Cómo vamos?